qué tal colegas bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy tenemos por aquí un remy 3s gale lo vamos a enseñar a cómo borrar la cuenta de frp lo primero que vamos a probar es con esta herramienta de un locktool colegas que es una herramienta de paga obviamente pero que nos conviene más por lo que mismo de que el proceso hace sin gastar nada ya que la herramienta se compra una sola vez vamos a esperar entonces que se discute lo que es un locktool para hacer el proceso recuerden que está un locktool soporta varios modelos pero colegas también no muchos algunos dispositivos no son soportados entonces pues con la verdad siempre y pues vamos a esperar que se abra nuestra herramienta para comenzar con el proceso de frp muy bien colegas ya por acá entonces está ejecutándose nuestra herramienta y lo que vamos a hacer es esperar recuerden que este proceso sirve para un dispositivo que estén soportados no para todos pero el proceso es muy fácil primero vamos a hacer acá los siguientes colegas vamos a tener que ir a la pestaña de mediatek entonces pues voy a pasar para que el dispositivo yo para que puedan ver un poco mejor también puede ser lo que en la pestaña de xiaomi vamos a segurite acá vamos a colocar el modelo 13 se gale listo y tenemos y acá hay varias opciones vamos a buscar esa opción de brome de l y acá pues vamos a seleccionar pero la versión 2 pero yo pienso que está actualizado entonces voy a utilizar en voy a saber pero la versión 2 entonces para hacer lo que es el borrado de frp para eso yo apago el dispositivo y voy a dar en preloader acfrp entonces pues ahí se me apago como tú puedes ver y vamos a conectar colegas vamos a estar al tanto de que si nos funciona compra la versión 2 o muchas veces también presiona con preloader versión 1 listo y si no reconoció y nos dice file colegas entonces nos está pidiendo custom da seleccionamos custom da y vamos a preloader acfrp acá vamos a forzar el dispositivo que prenda para poder hacer el proceso porque si no colegas no nos va a funcionar entonces como ustedes vieron yo cambié custom da listo ya aprendió se fue a fastboot y luego a forzar con los tres volúmenes listo y como tú puedes ver se nos ha borrado correctamente colegas lo que es el frp ya por acá procedemos a encender el dispositivo listo ahí ya va a estar encendiendo y ya va a dejar configurar 50 de google colegas entonces es un proceso muy rápido para quitar cuenta de google con esta herramienta recuerden también estamos ofreciendo servicios remoto para todos los dispositivos y cualquier problema de software que tengan puesto podemos ser vía remoto entonces suscríbase al canal dejen su like que saben para subir mucho más aportes y también hay herramientas colegas que lo hacen gratis no creo no he visto pero si debe haber entonces pues normal ustedes pueden investigar y lo pueden hacer de forma gratis ya listo acá vamos a configurar obviamente voy a retirar la sim card para que me deje configurar sin problemas a ver por acá tenemos ya ha sacado la sim card entonces vamos a esperar colegas para configurar y este dispositivo pues nos va a configurar correctamente bueno acá nos está pidiendo wifi vamos a colocarlo entonces vamos a colocarlo a ver vamos a ver siguiente vamos a ver y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.